Salmonera. 1. F. Redestinada a la pesca del salmón, usada en los ríos del Cantábrico. 2. Rampa que se construye en las cáscadas de los ríos para facilitar la subida de los salmones. 3. Rampa que se construye en las cáscadas de los ríos para facilitar la subida de los salmones. 3. Rampa que se construye en las cáscadas de los salmones.